entonces de calificación para la avi vamos a ver esos zapatos o lleva catacones ok ok vamos a ver la mexicana es la más dura para calificar veamos qué dice usted mexicana no calificamos a conciencia es que esto nos va a ayudar para una próxima vez que seamos invitados a un evento de gala a vestirnos mejor a ver en quién poder confiar que se muere un 7 7 va ok vamos a ver jane 4 ok pati 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 7 ok jenny un 8 vaya para mi gusto tal vez va todavía va muy flojota se mira muy señorona y usted tiene ropa que se mira juvenil tiene vestido así como los de ellas así más más sexy más atrevido más pegadito pero eso lo hace ver lo hace ver muy 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 formal muy mayor ajá pero todavía tiene tiempo todavía tiene tiempo que lo descalificamos vaya vamos a pasar a la joana la vuelta 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 ¡Vaya! y que está bien los tacones y se ven así como como un poco bajitos pero si combina bien con el vestido y que estás lesionada la mujer es cierto el accesorio me gusta la billetera esa que lleva a mí me a mí me gusta vamos a ver a voltecita el peinado sí sencillo pero está bien el maquillaje un poco simple pero pasable ok vamos a ver si hayan es nueve solo a henry mexicana 9 vamos a ver 9 está bien entonces se lleva un 9 la joana se ve que ayer estuvo bueno no sabría decir aquí aquí acá acá y hasta acá la medicina es experta en chupón no es chupón es que va que si fuera si fuera chupón todo el cuerpo le han chupado ajá pero el culpable de eso es chistín camara o cambiaste de zapatos o lavarlo porque eso está ridículo pero vaya a hacer algo porque los zapatos se dan vergüenza para más chupón que camina polvo mirar la diferencia por eso la mona está bien muy elegante los tacones combinada con su vestido accesorios arete y también el maquillaje también combinado con todo y aparte de eso hasta el calzón se ha combinado vale es como color melón verdad como color rosadito es hilo va es hilo va si es hilo es hilo sabe por qué no se nota de atrás porque como la málaga es un negro entonces sólo le mira la parte cabal de 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 la cintura donde pasa el hilo si aquí se le de negro aquí se le de negro aquí pasa el calzón igual atrás mire aquí se le va el calzón aquí se le va parte el hilo y le queda negro pero bien jajaja ok entonces vamos a ver jane cuánto le da la mona un 10 segundo 10 mejorcito mejorcito vamos a ver este mexicana cuánto un 10 un 9 ok y la pati ah ok vaya entonces se lleva casi ajá pululo de bombres después de california lo único que la arruina todo es esto es esto y hecho maquillaje y todo para el cielo curia y con la plancha de las lazadoras y en lo que topo aquí hay mona mona tenemos que aprender a hacer eso que vaya siguiente entonces recibimos a jocelyn con su pareja con su pareja el chile que le parece jocelyn bien el vestido el vestido pues está bien está bien está bien con lo negro el accesorio lleva el que le regaló el que le regaló el futuro padre ese te verás puesto el que te dio todo el futuro padre no pero estaba perfecto para esta ocasión si hija va si es que está bonito pero lo que le ha sido más llamativo ajá ajá vamos a ver un día un día eso significa que va mejor vestida vamos a ver ya dio dio este usted mexicana lo siento un 8 ok ok jenny pero éste fue la primera en venir va así rapidito a las dos a la once y media estaba aquí ya no se complicó mucho a una media es que si la belleza ha usado el tiempo para paralizarse lo como ya está listo ya porque yo le digo yo si no va a ocupar la plancha vos préstamela para que la mona ni parece que lo ha planchado pero usted tenía pelo bien listo bonito antes pero tratamiento creo que le necesita que no me está creciendo échele abono échele abono ok siguiente la tiene falta la náyela chiclín la o dale o dale a ver que ella y es la gatita la gatita la gatita guirra la gatita guirra ok como la ven en blanca cuando vino sí vamos a ver vamos a ver ajá voy yo con la crítica primero ok se ha alisado el cabello pero ya necesita un retoque de tinte definitivamente si se nota que eso le dije ahora porque bien rápido le va y va que bien rápido le crece no él me bajó el tono porque no lo traía así ajá es que si el color el color está muy muy amarillo muy amarillo es como más oscurito su tono que preferido para que no se note mucho también cuando crezca vaya este de allí por lo demás vamos a ver si le arrancar a esos hilitos que andan despegados sería mejor con una tijerita porque hace ver muy bien con los dientes chugar 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 es que esto de aquí de al lado ve pa'amado esto ve esto con el diente con el diente y ahora no quiere por miedo está vieja me 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 en me me ¡Chugar! ¡Falta uno! ¡Chugar! ¡Para quitárselo! ¡Falta uno Chugar! ¡Para acabe, vaya! el trato cual fue el cuando esté por allá con tus mujeres de él le dijo pero pero frente millón entonces vamos a ver por favor como que los tacones bueno no mucho van con vestidos le faltaron el maquillaje siento que muy rojizo porque se ha exagerado con el maquillaje pero bien aquí la que van a calificar son las otras viejas vamos a ver cuánto le da